...en la cual ha sido muy invasivo, no han cumplido con la RCA que corresponde, como el mandato dice, y hay muchos compromisos que tampoco han sido cumplidos con el precio. Está la comunidad de las Trancas, las Quilas, Pablo, José... Mi nombre es José Fuente, pertenezco a la comunidad de las Trancas, campo eólico, campo lindo. Nosotros formamos una asociación social, cultural, étnica y medioambiental para luchar contra todas estas irregularidades que están haciendo estas empresas. Así que el apoyo de todas, de toda la gente que estamos esperando acá. Gracias. ¿También está los roles? ¿También está los roles? ¿También está los roles presentes? ¿Qué otra comunidad andá para la industria presentes acá? Allá, allá. Tenemos gente de Negrete, que ellos están sufriendo las afectaciones a diario, lo que nosotros les refutamos y yo les refutaba en su cara al Ceremi, de que existen casas con efecto sombra. Todos los videos que hemos subido a las redes sociales y que le hemos emplazado al Ceremi de Energía son de la casa de Don Edgardo. Torres que están a menos de 300 metros. ¿Cómo se ven en las casas esas afectaciones? No es solamente una casa, son muchas más y el Ceremi insiste en que no hay ninguna casa en Chile. Nosotros le rebatimos eso. Tenemos gente de... Coyanco. Coyanco. Chacaico. ¿Quién va a hablar? Vecino. ¿Por qué? Hable, por qué decirlo. Hola, mi nombre es Marcelo Escobar. Yo vivo en Coyanco. Nosotros estamos muy preocupados con la situación de este nuevo parque eólico que se nos quiere instalar en el sector, donde la calidad de vida que vamos a tener nosotros va a ser muy afectada. Va a ser muy afectada en el cual estamos contra el parque eólico. Coyanco está contra el parque eólico. Sí, buenísimo. Tenemos a las comunidades que en el mundo de la historia de la castellaria que vamos a tener en medio de dos partes de otro parque eólico. Y en sus manos tenemos que el Ministerio Comunista de Energía se presente y vea la escuva que está haciendo el AESGENER. Nosotros estamos en contra de la escena porque lo queremos destruir. Queremos que la naturaleza terrestre, que la destruya el hombre por conveniencia. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros nietos y futuros? Para que estamos totalmente en desacuerdo con esta destrucción que va a nacer. Eso sería mi palabra. Yo creo que no podemos poner los intereses de las empresas privadas por sobre la calidad de vida de la gente. No importa que se escuse o se esgrima la calidad ambiental. La calidad ambiental parte por la calidad de vida de las personas. Gracias.